Gracias al decreto legislativo, la 1343 de promoción e implementación de cárceles productivas, se ha podido contactar con dos empresas que están haciendo uso de la mano de obras internas. Una de las empresas es Perú Teabriga y la otra es Alpacar. Perú Teabriga trabaja con lana de oveja y la empresa Alpacar SAC trabaja con fibra de alpaca. Confesionan gorras, chalinas, chompas, vestidos, mitones, guantes. Actualmente vengo trabajando para la empresa Perú Teabriga. Trabajamos todo en base a lana de carnero. En este lugar he aprendido a trabajar, a tejer. Gracias a estos convenios que han hecho con las empresas, yo me solvento económicamente con lo que puedo generar. También puedo apoyar a mi familia que están afuera. Aquí tenemos una prenda de vestir de Baby Rabbit, un poncho o manga larga con capucha, que está a base punto garbanzo y también soga y trenza, jersey, arroz. Los puntos, como usted puede ver, son trabajos hechos por las internas del penal de Hawa. Aquí tenemos una chompa elaborada a base de crochet con pastillas, el punto soga, trenza, en lana de carnero. Aquí tenemos una prenda de vestir, un ponchito que está elaborado a base de alpaca, también los mitones y la gorra en punto garbanzo, trenza. Aquí tenemos un abrigo a base de fibra de alpaca, los puntos abanico, también soga, jersey, Santa Clara. Bien, aquí tenemos otra a base de pastilla, a crochet, en fibra de alpaca, consta de un pequeño chaleco más la vincha, todo para la empresa Alpacar.